El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el regreso a clases en cada entidad se realizará cuando el semáforo de control de la pandemia del COVID-19 esté en verde. Precisó que será necesario realizar una evaluación diagnóstica durante el regreso a clases presenciales y reiteró que actualmente el 80% de docentes mantiene comunicación con sus alumnos, por lo que se tiene conocimiento del avance en sus aprendizajes y reconoció el gran esfuerzo que han realizado durante esta pandemia. Recordó que como autoridad federal, la Secretaría de Educación tiene la facultad de diseñar el calendario escolar, por lo que los estados deberán cumplir con los días de estudio que marca, lo que significa que si un estado por razones locales lo modifica, debe dar aviso y puede modificarlo siempre y cuando cumpla con los días efectivos de clases.